El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional dio a conocer esta semana el resultado del análisis de la coyuntura fiscal a agosto del 2024. En este se confirma la reducción en los ingresos tributarios que ha observado el país en el presente año, principalmente debido a una caída en la recaudación del impuesto sobre la renta. También ha habido un deterioro pequeño, pero deterioro al fin en la recaudación de otros impuestos, que se explica principalmente por la caída en la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que quedará por confirmarse hacia el cierre del presente año. Contrarrestando eso, ha habido un mejor comportamiento del impuesto selectivo de consumos, principalmente por importación de vehículos. Y en el caso del IVA, el comportamiento a lo largo del presente año ha sido prácticamente el mismo en términos del Producto Interno Bruto que el año anterior. En el caso de los gastos, los intereses han crecido, un porcentaje pequeño, pero han estado aumentando, y también lo han hecho las transferencias corrientes al sector público, el gasto de capital, que es básicamente el financiamiento a la inversión pública y el pago de salarios. En general, el gasto público ha crecido un 0,3% del PIB, mientras que los ingresos se contrajeron un 0,2. En la combinación de ambas situaciones, se alcanzó un 0,5% del PIB adicional de déficit en los primeros ocho meses de este año, en comparación con los primeros ocho meses del año pasado. Esto quiere decir que para este año es probable, es muy probable que el déficit fiscal vaya a aumentar. La proyección del observatorio es que se vaya a ubicar entre un 3,8 y un 3,9% del PIB. Con esto también se va a reducir el superávit primario, que se va a ubicar entre un 1,1 y un 1,2% del PIB. La deuda pública se va a quedar por encima del 60% del PIB y prevemos que los gastos en intereses podría incluso llegar a ser de un 5% del PIB al cierre del 2024. Todas estas estimaciones serán revisadas en los próximos meses y seguimos muy preocupados de la falta de decisión en algunos temas en política fiscal, como por ejemplo la necesidad de entrar a revisar las medidas para poder reducir el costo de nuestra deuda y evitar seguir aprobando reformas que introduzcan exoneraciones adicionales en algunos impuestos y que esto afecten la posibilidad de recaudar más recursos en próximos años.